Hola, ¿cómo están? En este vídeo voy a dar algunos consejos para lo que se está iniciando en Fusión 360. El primer consejo es trabajar asociándose a la vista que corresponde. Aquí, si yo muevo el mouse, tendría esta vista. ¿Cómo coloco esa vista en forma automática? Es presionando el icono de la casa que aparece acá arriba. Si yo lo presiono, en este caso, se ve por debajo, lo cual es incorrecto para poder comunicar o para ver de mejor forma este ensamble. Entonces, si yo giro nuevamente, lo dejo en la posición que yo quiero que sea. El cuadrante correcto es este, que estoy marcando aquí. Si yo lo coloco acá, nuevamente marco la casa, volvemos a la vista anterior. Entonces, para dejarlo fijo, seleccionamos el cuadrante, el vértice en ese caso, y acá en la pestaña tenemos que definir la vista, que es ajustar a la vista. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo tuviese así, pincho el ínculo en la casa, queda en esta forma en perspectiva. Ahora, teniendo eso, el segundo consejo, es que las vistas estén alineadas. O sea, que si la vista, por ejemplo, si yo selecciono acá, esta cara, por ejemplo, marco izquierda, esta no es la vista izquierda, sino la vista frontal. Entonces, y acá, si yo marco frontal, es la vista lateral. Entonces, para hacer esto, me ubico en esta vista, por ejemplo, nuevamente pincho la ventanita y busco acá el frontal. Entonces, yo sé que el frontal y aquí automáticamente cambia. Y si yo me voy a la vista derecha, está correcto. Superior, correcto. Inferior, correcto. Entonces, ahí ya tenemos dos consejos. El tercer consejo es trabajar con los colores cíclicos, que es esta herramienta. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tirando colores aleatorios. Es para diferenciar las partes y piezas. Lo cierto es que pueda tener un ensamble. En este caso, el color asociado también está en el historial que aparece acá abajo y también está en el navegador. Y eso es muy bueno porque cuando uno tiene un ensamble de muchas piezas, yo puedo distinguir los colores, ¿no es cierto? Y no trabajar con un color que por defecto viene un color metálico en fusión. Entonces, recomiendo trabajar con eso. Ahora, para crear otro consejo, para crear vistas customizadas, acá en vistas guardadas son las que viene por defecto, las que mostré arriba, ¿no es cierto? Frontal, derecha e inicio. Si yo quiero crear una vista en perspectiva y guardar esa vista, yo primero, por ejemplo, quiero esta vista. Por ejemplo, acá y acá, botón derecho, nueva vista, ahí le pueden colocar vista 1. Vamos a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, arriba y vista 1 es esa. ¿Para qué sirve esto? Más allá de guardar las vistas, yo en un plano técnico puedo colocar estas vistas en perspectiva y no solamente las que trae por defecto fusión 360. Entonces, por ejemplo, me gustaría una vista más por acá arriba, por ejemplo. Ahí. Entonces, botón derecho, nueva vista, de aquí colocamos V2 y así uno va colocando las vistas que sean necesarias. ¿Se fijan? Incluso uno podría tener una vista a un zoom, por ejemplo. Si quisiera mostrar rápidamente un detalle, lo podría hacer. Ahora, estas vistas, obviamente, las podría suprimir, podría cambiar la vista, actualizarla o cambiar el nombre si fuese necesario. Otra recomendación, y es muy buena cuando trabajamos con ensambles que son bastante complejos, es trabajar con la herramienta de sección de análisis. La sección de análisis, tal como aparece ahí, es un corte virtual que te permite comprender cómo están ensamblados o amarrados los componentes. De ejemplo, ahí, como este objeto está diseñado al centro del origen. Entonces, yo podría marcar este plano. De ahí se puede ver cómo está hecho esta caja. Entonces, yo lo podría manejar OK. De ahí, como pueden ver, tengo una vista en sección de análisis. Entonces, aquí en análisis, tengo una vista. Por ejemplo, si ahora yo quisiera apagar ese análisis, OK, o ocultarlo, y yo podría generar otra sección de análisis. Entonces, por ejemplo, de esta cara, y yo podría incluso trabajar de esa forma. Por ejemplo, esa es mi sección de análisis. Incluso, uno podría aquí colocarle un ángulo, si fuese el caso, etcétera. Entonces, aceptar. Entonces, ya tengo dos secciones de análisis. Ahí tengo una y ahí tengo la otra, ¿cierto? O las podría apagar a ambas, ¿no es cierto? Dejar momentáneamente congeladas. Entonces, permite poder mostrar, ¿no es cierto? De mejor forma lo que es un ensamble en sí. Ahí se pueden ver los componentes, ¿no es cierto? Y el corte que hay. Bueno, y como pueden ver, estos consejos que les di, les va a servir, ¿no es cierto? Para poder trabajar de forma más óptima y más rápida al momento de trabajar con ensambles que son más o menos grandes. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.